La vida va deprisa y tenemos que sufrir Dolor y muerte vemos, el llanto es nuestro pan Amigos que tenemos y creemos durarán Muy pronto no estarán aquí y todo pasará Ya no habrá por qué llorar Viviremos todos unidos en amor Confiando en las promesas del Señor Estaremos juntos por siempre Inmenso amor yo tengo que también puedes tener Su nombre es Jesucristo y está en tu corazón Él es un gran amigo que jamás te dejará Ahora y para siempre contigo estará Un día ya no habrá por qué llorar Viviremos todos unidos en amor Confiando en las promesas del Señor Estaremos juntos por siempre Un día ya no habrá por qué llorar Un día ya no habrá por qué llorar Estaremos juntos por siempre Estaremos juntos con Jesús Un día ya no habrá por qué llorar Un día ya no habrá por qué llorar Una vez ya no habrás No habrá por qué llorar Un día ya no hubiera